Desde el próximo miércoles, la Casa de los Gobernadores abre sus puertas para todos los que quieran realizar sesiones de fotos en sus históricos espacios. Es una respuesta desde el Ministerio de Cultura a una gran demanda que ha surgido durante todo este tiempo. Muchos de nosotros y nosotras siempre soñamos con alguna foto en la casa, cumpleañeras, cumpleañeros, bandas musicales. Así que estamos recontentos por esta posibilidad que se comienza a dar dentro de una semana, pero que claro, como ya sabemos, todo tiene una organización, un protocolo. Así que tienen que ir anotándose en un correo electrónico que seguramente va a aparecer en pantalla y que Vito nos va a contar. Pero creo que es casadelosgobernadores.gmail.com. Pero la gran noticia es que entre todos y todas vamos a poder construir y vivir la Casa de los Gobernadores para nuestros recuerdos familiares, para nuestras actividades culturales. Los turnos van a durar 45 minutos y nos estamos preparando también para recibir la primavera de una manera diferente en la casa. Así que pronto vamos a seguir teniendo noticias. La idea es que los santafesinos no solo puedan visitar la casa, sino que les quede un recuerdo inolvidable entre sus escalinatas y las pintorescas salas. Puede venir cualquier persona que desee sacarse una foto, hacer algún producto audiovisual. Como dijo Maru, los turnos se piden por mail al correo electrónico que es casadelosgobernadores.gmail.com. Y el espacio que se destinó para las fotos, que es el espacio que en su momento cuando habitaban acá las familias, este era el espacio social. Es este en el que estamos ahora, que es el salón, el piano nobile, donde está la escalera principal, que tiene de fondo los famosos vitro de los angelitos. El comedor, que también tiene un vitro muy lindo, el hall de entrada y el salón de estar. Obviamente las escaleras, las escaleras principales de mármol y la que da Boulevard y la que da Uemes. Esos son todos los espacios en donde cualquier persona puede hacer un registro fotográfico o audiovisual. Artistas también, porque los artistas también solicitan mucho para sus flyers o tapa de disco, videoclips y demás. Va a ser a partir del miércoles que viene, todos los miércoles, una vez por semana con turno previo. Exacto, todos los miércoles a partir del miércoles 8 de 10 a 16 horas. Hicimos turnos de 45 minutos para poder hacer los protocolos de ingreso, de retiro y demás.